buenos días a todos como estamos familia os traigo esta semana una ruina de espalda son muchos ejercicios diferentes 7 en concreto como otras veces vamos a trabajar en 45 segundos cada ejercicio de fuerza y después de esos 45 segundos vamos a hacer 15 segundos de transición trabajando lumbares en los cuatro primeros ejercicios después del quinto y del sexto como estaremos de pie en vez de volver a tumbarnos para hacer lumbares lo que vamos a hacer es un poquito de cardio después del séptimo empezamos el minuto de recuperación entonces la secuencia entera será 45 de trabajo 15 de transición en lumbares o cardio 15 de descanso y pasamos al segundo ejercicio así 7 ejercicios y un total de tres vueltas será una rutina de 27 minutos incluyendo un minuto de descanso entre cada vuelta los cuatro primeros ejercicios como digo van a ser en el suelo y los tres últimos van a ser van a ser arriba cuatro estos ejercicios los cuatro del final vamos a trabajar con pesos uno de ellos en el suelo vamos a trabajar con goma y los otros dos vamos a trabajar sin ningún equipamiento adicional así es que os dejo los ejercicios y vamos a por ello primer ejercicio en posición de plancha pero en cuadrupedia con las pies y los puntitos de los pies apoyados las rodillas arriba y lo que vamos a hacer es pasitos pequeños caminando hacia delante pasitos pequeños hacia delante y hacia atrás las rodillas todo el tiempo muy cerquita del suelo si veis que es mucho que os cansáis que necesitas recuperar apoyar rodillas las eleváis un par de centímetros y seguimos segundo ejercicio con la goma nos sentamos como digo es toda rutina de espalda hoy pies en flex todo el tiempo estiramos la goma estirando también piernas y flexionamos para recuperar si necesitas un poquito más de recuperación apoyar los talones en cada repetición mantén tu espalda recta crece con un pecho alto no te quedes aquí encogido grande siempre posición de v y activando bien la parte alta de tu espalda tercer ejercicio como digo también en el suelo sin material manos extraes del culete elevamos cadera para esta posición de tabla elevamos una mano bajas mano bajas cadera elevas cadera cambias de mano bajas y bajas si quieres un poquito más añade rotación y si se nos hace muy duro nos quedamos solo en elevar cadera y bajar bien tres opciones diferentes dificultades ejercicio número 4 y el último que hacíamos en el suelo con mis pesas hacemos pull over 90 grados en tus codos 90 grados en tus rodillas estiras piernas a la que llevas la pesa por detrás de la cabeza sin estirar los brazos en ningún momento mantén tu espalda apoyada cuidado con esta curvatura que está tenemos que proteger las lumbares retroversión de pelvis de pelvis aplasta bien la tripa contra la colchoneta y estiramos piernas tan cerca del suelo como nos permita esas lumbares apoyados y esa tripa fuerte cuatro ejercicios como digo después de cada uno de estos cuatro quince segunditos trabajo de lumbares haciendo el nadador segunda opción elevó piernas y brazos simultáneamente número 5 cargadas nos ponemos de pie con nuestras pesas y desde aquí acordaros que siempre las pesas suben pegaditas al cuerpo uno dos tres cuatro puedes amortiguar un poquito con tus rodillas e incluso elevar los talones del suelo bien ese sería el quinto número 6 remo poniéndonos de pie después de cada uno un remo estrecho me incorporo un remo ancho me incorporo un remo estrecho y ya sabéis que nunca más de 45 grados de flexión de cadena cuando remamos no tenemos que ir aquí abajo vale último séptimo peso muerto lo conocemos facilito coger bien de peso aquí llevar la espalda muy recta dejar los hombros atrás y el ombligo también muy adentro bien después del séptimo empieza el minuto de descanso después del quinto y el sexto hacemos jumping jacks si alguien tiene problemas para saltar hacemos aquí dándole la máxima velocidad que podamos os dejo la rutina disfrutarla trabajo grandioso para una espalda sana y nos vemos pronto tratillo